¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Me da mucho gusto empezar la audiencia número 17 de nuestro 175 periodo de sesiones, que lleva por título Situación de los Derechos Humanos en Bolivia. Esta ha sido una audiencia solicitada por la Defensoría del Pueblo del Estado Plurinacional de Bolivia. Les damos la más cordial bienvenida a la Defensoría del Pueblo a esta sesión y también le damos la más cordial bienvenida y agradecemos mucho la presencia aquí de tan alto nivel del Estado. Me acompañan en esta mesa mis colegas de la comisión. En primer lugar, presento a la comisionada Flavia Piovesán, que se encuentra aquí en su carácter de relatora para Bolivia. También saludo a la comisionada Margaret May McColley y al secretario ejecutivo, Paulo Abrago. La mecánica de nuestras audiencias la conocen ustedes, pero bien vale la pena recordarla aunque sea brevemente. Tiene en primer lugar la palabra el solicitante por 15 minutos, inmediatamente después le damos la palabra al Estado por otros 15 minutos. La comisión tiene también 15 minutos para sus comentarios o sus preguntas y conforme el tiempo remanente lo distribuimos por partes iguales, primero el solicitante y luego al Estado para su ronda de comentarios finales. A medida que se vaya acercando el fin del tiempo asignado, voy a estar utilizando esos cartoncitos. Creo que todos conocemos, pero me presento una vez más. Soy Joel Hernández, presidente de la Comisión Interamericana y servidor de ustedes. Entonces, le damos la palabra hasta por 15 minutos a los solicitantes. Hola. Distinguido presidente, distinguidas y distinguidos miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a nuestro secretario ejecutivo y señores representantes del gobierno transitorio del Estado Plurinacional de Bolivia. A tiempo de expresarles saludos fraternales, agradecemos a la comisión que haya considerado la importancia de nuestra solicitud en este 175 periodo de sesiones. Tengo a bien presentar al equipo que hoy me acompaña y representa a la Defensoría del Pueblo, Nelson Cox, delegado defensorial departamental, Jimena Fajardo, delegada adjunta y mi persona Nadia Cruz, actual defensora del pueblo de Bolivia. Equipo con formación en ciencias jurídicas, estudios en posgrado en la materia y destacada trayectoria en aproximadamente 20 años en la defensa de los derechos humanos, tanto en sociedad civil como en el Estado. Lo que nos permite en este momento estar frente a ustedes con la solvencia suficiente para informar sobre el estado de situación de las violaciones a los derechos humanos ocurridas desde el 20 de octubre de 2019 en Bolivia. Antes de iniciar el informe, querido presidente, permítanos tomar un tiempo simbólico de silencio en honor a la memoria de las 35 personas que perdieron la vida como consecuencia del conflicto y en especial de las víctimas de las masacres de Pedregal, Sacaba y Sencata. Invitamos a todas y todos poder acompañarnos. Muchas gracias. El Tribunal Supremo Electoral convocó a elecciones generales para el 20 de octubre de 2019. 16 días antes de los comicios, se desarrollaron reuniones cívicas y cabildos en seis capitales del departamento del país, con determinaciones premonitorias del derrocamiento del Estado de Derecho, que definieron resistir y desconocer los resultados de las elecciones nacionales, en caso de que el ganador sea el MAS y PCP. Determinando convocar a las Fuerzas Armadas, Policía Boliviana y a toda organización cívica con la única finalidad en su caso de deponer a las autoridades de ese entonces. El 12 de noviembre se sufrió una sucesión constitucional que si bien era urgente, esta no fue desarrollada en un marco de normalidad absoluta, porque las renuncias del presidente y ex vicepresidente del Estado se debieron a una coyuntura resumida en los siguientes hitos. Primero, el amotinamiento a nivel nacional de las unidades policiales, suscitado entre el 8 y 9 de noviembre, que dejó a la población en estado de inseguridad ciudadana. Segundo, la ruptura de mando de las Fuerzas del Orden, traducida en las sugerencias de renuncia por parte del Comandante General de las Fuerzas Armadas y del Comandante General de la Policía Boliviana en fecha 10 de noviembre. Y tercero, los ataques sistemáticos y violentos por parte de grupos en contra de familiares de ex autoridades que impidieron, en su caso, asumir la sucesión constitucional. La vigencia en la Convención Americana se encuentra amenazada por la grave situación de vulneración de derechos humanos, comprobada que se ha vivido y que se continúa registrando debido a la conducta gubernamental sistemática con relación a los derechos inmersos en los siguientes acápites. Con relación a reparación integral del daño y acceso a la justicia, los hechos ocurridos desde el 21 de octubre dejaron luto sobre muchas familias bolivianas por la muerte de 35 personas en diferentes regiones de Bolivia, además que existieron 833 personas heridas con distintos grados de afectación, desde contusiones hasta intervenciones quirúrgicas. Por otra parte, durante el conflicto postelectoral se suscitaron 1.504 arrestos y aprehensiones ilegales, dentro de los cuales se ha verificado amenazas, intimidaciones, tratos crueles e inclusive torturas. En su momento, no se permitió entrevistas con los familiares de los arrestados, así tampoco se contaba con registros de detenidos utilizando las figuras de arresto y aprehensión bajo criterio discrecional por parte de la policía boliviana, inclusive contra menores de edad. No hubo autoridad judicial o fiscal que ejerza control de garantías o preserve el debido proceso, fuimos la única institución que intervino para reclamar las vulneraciones, razón por la cual fuimos sujetos de hostigamiento. Estos hechos corresponden a la acción u omisión del Estado, que fue monitoreada ininterrumpidamente por la Defensoría del Pueblo en hospitales, centros de detención, establecimientos policiales, entre otros, donde hemos encontrado patrones comunes de la represión estatal, policial y militar, que han llegado a consolidar masacres. Expresamos nuestra indignación e impotencia, no al gobierno, sino a los representantes del Estado y consultamos, dónde estaban las autoridades del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, del Viceministerio de Justicia y Derechos Fundamentales, mientras se violaban los derechos humanos de ciudadanos detenidos ilegalmente y sometidos a tratos crueles e incluso torturas. ¿Dónde estaba el Viceministerio de Igualdad y Oportunidades, mientras se perseguía, golpeaba y se ejecutaban detenciones ilegales de manera violenta contra mujeres y adolescentes? ¿Dónde estaba el Servicio Plurinacional de Despatriarcalización, mientras se sometía a violencia estatal a mujeres detenidas y maltratadas por policías y militares? Y finalmente, ¿dónde estaba el órgano legislativo para fiscalizar a los otros órganos de poder por sus acciones y omisiones permisivas a la violación de derechos humanos? Las víctimas, más allá de que los representantes del Estado se hayan referido sobre ellas como hordas, salvajes, alcohólicos o drogadictos, son esencialmente seres humanos que merecen protección y hoy deben acceder a procesos de reparación. Esas violaciones de derechos humanos deben ser investigadas por la justicia ordinaria, sin embargo, se emitió un decreto supremo que exime desresponsabilidad penal al personal de las Fuerzas Armadas que hubiera participado en los operativos, en especial en las masacres de Sacaba y Sencata, dejando en la impunidad al menos 21 muertes suscitadas, lo que conlleva una transgresión al derecho a la verdad de los familiares de los fallecidos. La norma citada, aunque fue abrogada a pedido de las organizaciones sociales a fin de ir a un proceso de pacificación, se justificó su emisión en legítima defensa o estado de necesidad que evidentemente no se ajustan a los estándares internacionales permitidos. En ese contexto, la Defensoría del Pueblo evidencia la falta de transparencia en el acceso a la información sobre el esclarecimiento de los hechos, considerando que la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas han señalado que no develarán los nombres de sus miembros que participaron en las masacres y con más énfasis las Fuerzas Armadas, al igual que en tiempos de dictadura militar, ha señalado que esa y otra información relacionada es confidencial y secreta. Y más grave aún, afirmaron oficialmente que su actuar se encontró delimitado conforme al decreto supremo anteriormente observado. Esta falta de información ha sido acompañada de un discurso evasivo con estigmatización a las víctimas a través de acusaciones de los ministros de gobierno y defensa, entre otras autoridades, quienes insinuaron que las víctimas se hubieran matado entre ellas. Y los letreros también, incluso, incluso, ahí muestra una parte donde dice hagámosnos daño. Muchos de los dos o tres que tengo confirmado tienen tiro en la nuca, nuca, en la cabeza. ¿Cómo han podido recibir un tiro en la nuca? O sea, el compañero de atrás que está disparando. Coronel, ¿se ha hecho uso de armas de fuego, armamento de fuego, la policía o los ejércitos militares? Yo les respondo de la policía, no, la policía no tiene armamento, no tiene armamento letal, nosotros tenemos directamente agentes químicos. ¿Los militares? Los militares, sí, sí, sí lo han podido ver, están armados. ¿Han usado? No, no sé, no sabría decirle, yo no. Él no. ¿Cómo se consumió? La fuerza era. Pero esto, patita la guardia, sí. No queremos ir a quitar, no queremos. La Defensoría del Pueblo solicita a la comisión que insinuaron... Que del ejército no salió un solo proyectil. No puede ser que la violencia tome nuestras calles. Sujetos que están pagos, están probadamente les están dando dinero, probadamente están alcoholizados, probadamente segura, es casi seguro que ellos reflejan lo peor de nuestra sociedad. Solicitamos a la comisión que inste al gobierno a responder por qué a la fecha no existe la identificación de los responsables de las masacres de Sencata, Sacaba y Pedregal. Pese a la abrogación, que responda si el órgano ejecutivo va a acogerse a la exención de responsabilidad que pretendió otorgar el decreto supremo precitado. A tres meses de la suscripción de los acuerdos de pacificación, qué esperan para cumplir con los compromisos referidos a detenciones arbitrarias, esclarecimiento de los hechos durante las masacres y atención y reposición de gastos de los heridos. En cuanto a libertad de expresión, la Defensoría del Pueblo realizó seguimiento a 26 casos de trabajadores de la prensa agredidos en los conflictos suscitados del 23 de octubre al 8 de noviembre en La Paz 14, Cochabamba 11 y Santa Cruz 1, de los cuales 21 se debieron a agresiones que afectaron su integridad física y psicológica y 5 afectaron la libertad de expresión y circulación durante el desempeño de su trabajo, ocasionados por los diferentes sectores movilizados y por la carencia de equipamiento adecuado de seguridad ocupacional. Desde el 8 de noviembre se pudo evidenciar diferentes actos de agresión en contra de los periodistas en Bolivia por parte de grupos civiles, los cuales constituyeron omisión en la obligación especial de protección por parte del Estado, entre retenciones, amenazas, inclusive tentativas de homicidio a trabajadores de diferentes medios de comunicación. Por otra parte, nos vemos visto ante el seguimiento o persecución de grupos de jóvenes, uno de ellos denominado La Resistencia, sustentado en un informe policial que señala como causa de su imputación el adoctrinamiento socialista. Por los hechos señalados solicitamos que a través de ustedes el Estado responda ¿toda ideología diferente al actual gobierno será considerada como la comisión del delito de sedición? ¿El órgano ejecutivo del Estado puede establecer límites a la libertad de expresión? Con relación a persecución a defensoras y defensores de derechos humanos, respecto a las medidas cautelares emitidas por la comisión en favor de dos funcionarios de la Defensoría del Pueblo, es menester poner a su conocimiento que el Estado no ha cumplido con las mismas. Al contrario, el Procurador ha pretendido forzar que se ingrese en un pseudo procedimiento de conciliación con nuestros agresores, minimizando y poniendo en duda los hechos que dieron lugar a las medidas cautelares, llegando a exaltarse ante nuestra observación por su entendimiento equivocado sobre esta medida de protección. Asimismo, ha insinuado que las cautelares no tenían razón de ser, considerando un inminente cambio de autoridades en la Defensoría del Pueblo, lo que para nosotros constituye en una intromisión de poderes. Esta actitud denota su desconocimiento en la protección de derechos humanos y su consecuente riesgo. El Ministerio de Gobierno, conjuntamente a la Policía Boliviana, en las últimas 48 horas han pretendido formalmente subsanar, unilateral e inconsultamente con las víctimas, el cumplimiento de medidas de protección a través de la imposición del resguardo policial, sin considerar que uno de nuestros agresores fue la Policía Boliviana. El Ministro de Gobierno, a momento de solicitarle cumpla sus funciones para posibilitar el desenvolvimiento de nuestro trabajo, señaló que debíamos aguantar los hechos de violencia, indicándole a la defensora que era una niñita y que él, conjuntamente la Presidente, definiría el futuro de las autoridades de la Defensoría del Pueblo. Finalmente, se han generado procesos judiciales por supuestos incumplimiento de deberes relacionados a nuestras funciones, dejando de lado el marco legal especial de juzgamiento que prevé la norma suprema. Este extremo ha sido puesto en reclamo al Fiscal General del Estado sin que haya respondido o asumido una medida correctiva. Sobre dirigentes a movimientos sociales, se ha visto con preocupación que el Gobierno transitorio ha imposibilitado que la ciudadanía pueda manifestarse criminalizando su protesta a través de anuncios de persecución judicial por sedición y terrorismo, logrando la estigmatización, exclusión y odio en su contra. En cuanto al Servicio para la Prevención de la Tortura, CEPRET, preocupa dos aspectos. El primero, traducido en el acoso y amedrentamiento sufrido en el ejercicio de sus funciones por parte de la Policía Boliviana y segundo, por la dependencia que tiene del órgano ejecutivo que en este momento pondría en peligro el mandato del protocolo facultativo a la Convención contra la Tortura. Respecto a sistemas de protección interamericano y universal de derechos humanos, el Gobierno transitorio ha asumido un discurso con acciones de desconocimiento y descalificación de sus pronunciamientos, determinaciones e investigaciones, bajo argumentos de subjetividad y sesgo ante la experiencia de estas instituciones, lo que pone en riesgo el cumplimiento del marco internacional de protección de derechos humanos en nuestro país. Esta situación de respeto a la institucionalidad de protección del sistema interamericano es puesta en evidencia con el veto abrupto de dos miembros del grupo de expertos GIEI a días de su llegada a Bolivia, imposibilitando continuar con la investigación iniciada por la Comisión en noviembre de la gestión pasada para el esclarecimiento de las responsabilidades del Estado ante las violaciones cometidas. Esta actitud del Gobierno transitorio debe ser un elemento de valoración para la Comisión a momento de considerar con urgencia una mirada más vigilante sobre Bolivia. Después de todo lo relatado, preguntamos, ¿por qué el Estado se resiste a proponer y acordar la forma de cumplimiento de las medidas cautelares? ¿Qué instancia estatal gubernamental realizó alguna acción para el restablecimiento del respeto a la dirigencia política? Y por último, extendemos la consulta a la Comisión. ¿En qué momento se continuará con la investigación a través de la llegada del grupo de expertos a nuestro país? En cuanto a la independencia judicial, la Defensoría del Pueblo para Analizar la Vulneración de Derechos Humanos consideró los siguientes parámetros. Uno, pronunciamientos estigmatizantes. Dos, hostigamiento. Tres, aquicencia a contractos violentos. Cuatro, aprehensiones arbitrarias. Cinco, discrecionalidad. Seis, presión de autoridades políticas sobre fiscales y jueces. Siete, abuso de la detención preventiva. Y en especial, ocho, apariencia de legalidad que probablemente el Estado alegará a momento de justificar las violaciones de derechos humanos que describimos ahora. Autoridades del Gobierno transitorio emitieron anuncios de persecución judicial a través de amenazas como las llevadas a cabo desde el Ministro de Gobierno. Segundo, vamos a ir a la cacería, que estas personas empiecen a correr porque las vamos a agarrar, los vamos a perseguir, todas refiriéndose a ex-autoridades. También se ha detectado que incluso el director del Fondo Indígena premonitoriamente anuncia que, por ejemplo, el actual candidato de la presidencia de Masi-PCP debiera ser citado y llevado a la cárcel. Asimismo, en enero de 2020, personeros del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional anunciaron la investigación de 592 ex-autoridades y sus familiares por presuntos actos de corrupción. En la misma línea se aprobó la lista de personas políticamente expuestas, donde figuran 592 ex-autoridades del Ejecutivo que asumieron funciones entre el 2006 y 2019. Como consecuencia de estos anuncios, se ha evidenciado que no solo ex-autoridades del anterior gobierno se encuentran con diferentes procesos judiciales en su contra, sino también ciudadanos que en su momento, sea por amistad o cercanía, realizaron diferentes actos administrativos humanitarios traducidos en el cobro de sueldos y trámites de representación y asistencia legal, quienes fueron sindicados por la Comisión de Delitos desde Sedición hasta Terrorismo. Perdón, necesita más tiempo, si no le rogaría concluir. Sí, por favor. Le daremos entonces tiempo adicional al Estado. Gracias. Concluya, por favor. Peor aún, como resultado de la imposición de detenciones preventivas, actualmente se ha puesto en peligro la vida y seguridad del ex-ministro de Gobierno, Carlos Romero, y en riesgo la vida e integridad del ex-asambleísta departamental, Gustavo Torrico. Bueno, muchas gracias. Le damos entonces igual tiempo a la representación del Estado hasta por 17 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Vamos a… Van a responder el procurador general del Estado y el subsecretario esta curiosa presentación de la defensora del régimen de Evo Morales, que curiosamente también fue la que proporcionó la información que dio lugar al informe preliminar de la CIDH y, como vemos, este es un manifiesto político, no es una declaración fáctica de los problemas. Acá está la Comisión Caracara, que se dirigió allá implorando un poco de ayuda y la defensora interina jamás ayudó a la población caracara como a ninguna otra víctima de los últimos años de la violación de don Evo Morales. Con esto le cedo al procurador. Muy buenas tardes al señor presidente y comisionadas de la CIDH, al señor secretario ejecutivo de la CIDH, a la solicitante de esta audiencia y a todo el pueblo de Bolivia que sigue al vivo esta transmisión. Agradecer y felicitar al gobierno de Haití por la excelente organización de este 175 periodo de sesiones. Dos aclaraciones previas que hemos tenido que incorporar en la réplica del Estado. No mencionó la doctora Nadia Cruz a los dos bolivianos asesinados por hordas masistas en la ciudad de Montero, los señores Marcelo Terrazas y el señor Mario Salvatierra. ¿Acaso sus vidas no tienen el mismo valor que los fallecidos en otras regiones de nuestra patria? Pido a todos los presentes también un momento de silencio y en pie por estas dos vidas. Gracias. Pone de manifiesto un segundo aspecto previo la parte solicitante en su alocución, refiriéndose a temáticas nuevas y totalmente diferentes de las contenidas en su petición de audiencia y con ello está causando indefensión al Estado. Razón por la cual todos estos aspectos nuevos deben quedar al margen de la presente audiencia. Ahora sí entramos con relación a lo que sí estaba expresado en su petición de audiencia. Llama poderosamente la atención la aparición en escena de la doctora Nadia Cruz Tarifa, quien es la defensora del pueblo interina del gobierno de Bolivia y que asumió funciones luego de una renuncia del defensor del pueblo titular, Tesanos, luego del bochorno social tras conocerse los actos de agresión, violencia y ataque misógino de este defensor del pueblo en contra de su propia esposa. Y además de ello, estando actualmente corriendo en la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia la convocatoria y proceso de selección del nuevo defensor del pueblo titular. En Bolivia, durante los pasados 14 años del socialismo del siglo XXI, se fueron socavando progresiva y aceleradamente toda la independencia e institucionalidad del Estado constitucional y democrático, no siendo la excepción la defensoría del pueblo, llegándose al extremo de que dos ex-defensores del pueblo, que incluso fueron nombrados durante el gobierno de Evo Morales, el doctor Waldo Alvaracín y el doctor Rolando Villena, sean ahora prominentes integrantes del Consejo Nacional de Defensa de la Democracia, CONADE, que fue una de las organizaciones que apuntaló la lucha pacífica de protesta contra el fraude electoral del 20 de octubre pasado y críticos del anterior autoritarismo gubernamental, y sobre los cuales el más en acto de represalia inclusive procedieron a incendiar la vivienda del ex-defensor del pueblo, Waldo Alvaracín. Contexto dentro del cual, señor Presidente y señoras comisionadas, la defensoría del pueblo interina guardó absoluto silencio cómplice, quien ahora despertó súbitamente de su prolongado e ininterrumpido letargo. Nada dijo la defensoría del pueblo interina, tomada por el socialismo del siglo XXI, cuando el ex-presidente Morales desconoció y negó explícitamente la voluntad de la soberanía popular expresada en el referéndum del 21 de febrero del 2016, que corrió para una nueva reelección de un cuarto mandato consecutivo prohibido por la Constitución. Y nada dijo ni hizo la defensoría del pueblo del socialismo del siglo XXI, frente al fraude electoral del 20 de octubre del 2019, violatorio de derechos políticos de más de 12 millones de bolivianos y bolivianas. Era muy importante hacer estas puntualizaciones previas, señor Presidente, señoras comisionadas, para que el mundo del activismo y los derechos humanos, del cual formamos partes y toda la ciudadanía del hemisferio americano, podamos contextualizar la actuación y súbito despertar de la defensoría del pueblo interina de Bolivia, cuya actuación no es más que una acción política muy bien premeditada del socialismo del siglo XXI en su ataque sistemático en contra del proceso pacífico y ordenado boliviano de restauración de la democracia, luego de 14 años de gobierno autoritario. Buenas tardes, señor Presidente. Buenas tardes, señores comisionados. Vamos a dar respuesta a los aspectos señalados como supuestas violaciones por parte de los solicitantes de la presente audiencia, pero que extrañamos que los aspectos solicitados en esta audiencia no hayan sido abordados por la defensora del pueblo y que pueden afectar la defensa del Estado, por lo que nos referiremos a los puntos indicados en dicha solicitud. Garantía de la independencia judicial en Bolivia. La independencia judicial, que es un pilar fundamental para la protección de los derechos humanos, ha sido destruida por los 14 años de gobierno del ex presidente Evo Morales. Prueba de lo afirmado es el informe del relator especial de Naciones Unidas sobre independencia de magistrados y abogados del 2015 que señaló. Los principales problemas estructurales de la justicia mencionados en los últimos informes del alto comisionado continúa y se han agravado. Escasa cobertura, altos índices de rezago judicial, impunidad, poca confianza de la ciudadanía en las instituciones judiciales, falta de acceso a la justicia, escasa independencia judicial y una clara incapacidad para garantizar el debido proceso. 2015. Así también lo demuestran diferentes casos en los que hubo intervención del Ejecutivo para forzar detenciones preventivas arbitrarias y persecución judicial contra líderes cívicos, prefectos, gobernadores, alcaldes municipales, contrarios a la línea política del anterior gobierno. En contraposición a esa política, resulta importante señalar que el actual presidente, Presidenta del Tribunal de Justicia, ha emprendido la labor de recuperar la credibilidad de una justicia independiente. Y para tal efecto, la Presidenta de Bolivia anunció en la inauguración del año judicial 2020 el incremento de los recursos, ya que a la fecha el presupuesto asignado para la justicia resultaba irrisorio para el eficiente desempeño de sus funciones. Ante este panorama, resulta evidente la absoluta falta de objetividad y la actuación eminentemente política por parte de la Defensoría del Pueblo Interina Nadia Cruz, quien a diferencia de los ex-defensores del pueblo y reconocidos activistas de derechos humanos como son Waldo Albarracín y el doctor Rolando Villena, ambos integrantes del Consejo Nacional Democrático CONAD. Uno, caso Franklin Gutiérrez de la Asociación Departamental de Productores de Hoja de Coca. La aseveración de la Defensora del Pueblo sobre la situación de Franklin Gutiérrez omite mencionar los complejos aspectos procesales que motivaron la detención y posterior cesación de la detención preventiva. El 28 de agosto del 2018, el Ministerio Público presentó una imputación formal contra Franklin Gutiérrez López, disponiéndose la medida cautelar de la detención preventiva. En cinco oportunidades, el señor Gutiérrez solicitó la cesación de la detención preventiva, llegando incluso a interponer acciones de libertad, habeas corpus, que fueron rechazadas. Finalmente, mediante la resolución del 14 de noviembre del 2019, la autoridad judicial determinó en estricto apego a la legislación nacional conceder la libertad a Franklin Gutiérrez y aplicar medidas sustitutivas menos gravosas, debido a que el imputado desvirtuó en su totalidad el riesgo de fuga y el Ministerio Público, las instituciones querellantes y las víctimas solicitaron la cesación extrema de la detención preventiva. Ustedes podrán apreciar objetivamente que la decisión de rechazar las solicitudes de la detención preventiva de Franklin Gutiérrez hasta antes del 14 de noviembre, se debió a la imposibilidad de demostrar que ya no concurrían los riesgos procesales del peligro de fuga y obstaculización del proceso. Situación que luego de ser desvirtuada por el mismo Franklin Gutiérrez derivó en su libertad. Esta decisión judicial no fue apelada por ninguna de los involucrados, ni por el Ministerio Público, ni por las instituciones querellantes ni por las víctimas, de manera que mal se puede acusar al actual Gobierno de restauración democrática de haber influenciado en la decisión judicial. Caso Leopoldo Fernández. Con relación a Leopoldo Fernández, también se debe señalar que en el marco de la independencia judicial, la decisión de la autoridad judicial ahora cuestionada por la Defensoría del Pueblo, estuvo enmarcada en las precesiones de la normativa adjetiva penal vigente. Así resulta relevante hacer conocer que la modificación de las medidas cautelares de carácter personal solicitadas por Leopoldo Fernández, dispuestas mediante resolución el 9 de diciembre, tuvo los siguientes fundamentos. La consideración de la condición de adulto mayor, amparado en lo dispuesto en el artículo 180 de la Constitución Política del Estado, el hecho que el proceso penal se encuentra en etapa de casación, pendiente de resolución, y que no impide que se puedan modificar las medidas cautelares de carácter personal. Ni la Fiscalía ni las víctimas se opusieron a la solicitud de la modificación de las medidas cautelares, lo que hizo entender que el Tribunal no existía oposición fundamentada con presupuestos legales para mantener dicha medida restrictiva. Ninguna de las partes apeló a la decisión que determinó dejar sin efecto la resolución de la detención de Leopoldo Fernández. La misma se realizó en estricto cumplimiento del debido proceso. Se extraña que la Defensoría del Pueblo, como institución que promueve la protección de los derechos humanos, cuestione la libertad de una persona en condiciones de vulnerabilidad, en razón de su edad avanzada y de su dedicada situación de salud, y que aún no cuenta con sentencias ejecutoriadas en su contra. El Gobierno Constitucional garantiza la libertad de expresión. El Estado considera fundamental enfatizar que en Bolivia se respeta la libertad de expresión, no obstante, como la misma Convención Americana de los Derechos Humanos establece en el artículo 13.5, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 20.1 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, existen limitaciones a este derecho, puesto que toda propaganda en favor de guerra, apología del odio nacional, que constituya incitaciones a la hostilidad, violencia o cualquier acción legal ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, es prohibida o está prohibida. La misma CIDH ha señalado en su informe sobre compatibilidad entre las leyes del desacato y la Convención que, abro comillas, la penalización de cualquier tipo de expresión sólo puede aplicarse en circunstancias excepcionales en las que exista una amenaza evidente y directa de violencia anárquica, cierro comillas. En efecto, a la luz de estas consideraciones, el Estado debe poner en relieve que, cuando el Gobierno Constitucional asumió las riendas de Bolivia, nuestro país se encontraba en una situación de confrontación y resultaba necesario asumir las medidas necesarias para reestablecer la tranquilidad al pueblo boliviano y prevenir más enfrentamientos. Motivos por el cual, el 22 de noviembre, el Ministerio de Comunicaciones formalizó denuncias contra Ayben Huaranca Murillo en el entendido de haber publicado diferentes imágenes y videos de contenido sedicioso que instigaban a la población a delinquir y generaban disturbios. Por otro lado, considerando que los solicitantes realizan especial énfasis en el inicio de investigaciones por parte de presunta Comisión del Delito de Sedición en el cual se encuentra claramente tipificado en el artículo 123 del Código Penal, es pertinente señalar que el 22 de noviembre del 2019, el Ministerio de Gobierno interpuso un proceso penal por la presunta Comisión del Delito de Sedición contra Juan Ramón Quintana, el Montesinos boliviano, que fue ampliado contra cinco personas, principalmente en mérito al contenido de sus declaraciones, las cuales se relacionan con incitación a la violencia, odio y hostilidad. Como punto 2, tenemos el Decreto Supremo 4078 cuestionado y que ha sido abrogado. Ahora bien, no sin antes señalar que llama la atención del Estado el hecho de que los solicitantes de autoadudencia solo cuestionan el accionar del actual gobierno constitucional y no así los actos realizados por el anterior gobierno que atentaron contra la población boliviana, es oportuno advertir que el Decreto 4078 ya fue abrogado el 28 de noviembre del año 2019. Tuvo el objeto de restablecer el orden interno y la estabilidad pública tan aclamada por la población boliviana. Prueba de ello, a la fecha se encuentran en curso las investigaciones ocurridas por los hechos en Sencata, Guayani y Sacaba. No existen elementos objetivos que demuestren la suplantación o la supuesta persecución de derechos, persecución de defensores del pueblo en derechos humanos en Bolivia. No sin antes negarla enfáticamente que exista una supuesta persecución de los defensores de derechos humanos de ninguna clase, el Estado recuerda a los señores comisionados y a los solicitantes que esta no es una audiencia adecuada para tratar aspectos relacionados con medidas cautelares dispuestas por la Comisión. Y por tanto, su cumplimiento no debe ser sujeto de discusión en esta audiencia. Pese a ello, el Estado ha cumplido o ha implementado las medidas cautelares dispuestas en el marco de su normativa vigente. Asimismo, resulta necesario aclarar que no se puede hablar del amedrentamiento cuando los señalados procesos responden a supuestos actos que se encuentran tipificados en la normativa sustantiva penal. Por otro lado, el Estado observa que las publicaciones realizadas a través de redes sociales en contra de la labor de la Defensora del Pueblo Interina no corresponden al trabajo de ninguna institución pública y ningún agente estatal. Se debe advertir que la falsa acusación relacionada con la información errónea que se habría publicado el 12 de noviembre del 2019, mientras la Defensoría realizaba la visita en diferentes recintos de detención, carece de objetividad y de idoneidad, puesto que ni la Policía Nacional ni la Fiscalía tienen antecedentes de que la Defensoría haya anunciado previamente dicha labor ni que haya coordinado los mismos para tal efecto. En este marco, es preciso señalar que la Defensoría del Pueblo a la fecha viene trabajando cotidianamente de manera normal. Cabe notar, por ejemplo, que hace unos días presentó su rendición de cuentas públicas con tranquilidad. Sin embargo, consideramos necesario enfatizar que Nadia Cruz y Nelson Cox, ex Viceministro de Justicia y ex Director de Derechos Humanos de la Procuraduría General del Estado, han desinstitucionalizado la Defensoría del Pueblo, dado que carecen de toda objetividad y credibilidad ante la ciudadanía debido a su notoria militancia política, lo cual es verificable en vista a los antecedentes que han sido puestos en evidencia en relación a los casos como el de Franklin Gutiérrez y Leopoldo Fernández, los cuales cobran mayor relevancia a raíz de las declaraciones de Nadia Cruz en el cabildo de partidarios del Movimiento al Socialismo cuando profirió la fase ni olvido ni perdón justicia, evidenciando un doble discurso en su actuación, puesto que por un lado demanda la pacificación del país y por el otro incita a la confrontación. Por último, consideramos oportuno hacer notar a ustedes, señores comisionados, que la Defensora del Pueblo Interina trata de abusar del sistema de protección de derechos humanos e inducirlos al error, tal como sucedió durante la visita a la CDH, cuando Nadia Cruz movilizó a sus servidores públicos en los espacios de participación social, llegando al punto de generar falsos datos, como ustedes podrán comprobar en las listas de asistencia, como el caso de Teresa Subieta, quien ejerce como representante de la Defensoría del Pueblo de La Paz. Sin embargo, en las actas de dicha reunión figura como dirigente de una junta vecinal. Hemos sido testigos, señor presidente, que de la denuncia del Pueblo Caracara por la actuación de la Defensoría. Muchas gracias, muchas gracias por su presentación. Le damos ahora la palabra a los integrantes de esta mesa. Invito a la comisionada Flavia Piovesan, relatora para Bolivia, a hacer uso de la palabra en primer lugar. Muchas gracias, señor presidente. Empezo saludando a la representación de Defensoría del Pueblo, del Estado Plurinacional de Bolivia, por compartir con la comisión la complexa y tensa y difícil situación de Bolivia. También saludar a la representación del Estado. Y hoy empiezo con una reflexión, escuchando con mucho respeto y atención las argumentaciones de los solicitantes del Estado. ¿Cuál es la incidencia de la comisión en ese contexto? Yo me preguntaba, ¿qué nos cabe de acuerdo con nuestro mandato en un contexto de acentuada polarización, hostilidad, violencia, elevada tensión? La sociedad está muy fragmentada, muy dividida. ¿Cuál es nuestro mandato en este escenario? ¿Cuál es la incidencia de la comisión? Y la respuesta es que, de acuerdo con nuestro mandato, nuestro mandato es proteger, promover los derechos humanos en la región, los 35 países, de acuerdo con los estándares interamericanos, con cuerpos yuris interamericanos, atuando con imparcialidad, con independencia. Somos siete miembros independientes que atuamos no a título governamental, pero a título personal, con expertise e con independencia. Y lo que tenemos aquí es un cuadro de graves violaciones a los derechos humanos. Tenemos aquí lo que se pasó en Pedregal, Sacaba, Sencata, o sea, hay aquí registros de 35 personas muertas, más de 800 heridas y más de 1.500 personas arrestadas, prendidas de acuerdo con lo que nos trae la Defensoría. Desde nuestro mandato, el ejercicio de nuestro mandato, la pregunta es cuál es la respuesta del Estado. O sea, de acuerdo con las obligaciones internacionales del Estado de Bolivia, hay el deber del Estado de investigar, procesar, punir y reparar las violaciones de derechos humanos. Entonces, mi primera pregunta al Estado es sobre esta situación de las respuestas. ¿Cuál fue la capacidad de respuesta del Estado? Y aquí, con dos preocupaciones con relación a los dos decretos. El decreto 4078 del 14 de noviembre, que fue derogado el 27, pero tuve vigencia por 13 días, ¿no? Y que la Comisión se pronunció porque el decreto está en total violación a los estándares interamericanos. Para la Comisión no hay como eximir responsabilidad penal cuando hay violaciones de derechos humanos, o sea, este es un principio básico muy consolidado, solidamente consolidado por los estándares y por la jurisprudencia interamericana. Y también una preocupación con el decreto supremo 4105 de dezembro, que establece como único mecanismo de reparación de danos la otorgación de un monte económico y no obliga al Estado a determinar quién son los responsables, sobre todo el derecho a la verdad y a la justicia de las víctimas. También aquí, como relatora para Bolivia, una vez más, la énfasis de la relevancia del RIEI, del Grupo Interdisciplinar de Despertos, de acuerdo con todas las tratativas que estamos desarrollando entre la Comisión y el Estado, para justamente coadjuvar con las instituciones nacionales, aclarando, esclareciendo lo que se pasó en Bolivia de violaciones desde septiembre hasta 31 de dezembro, o sea, el marco temporal y material muy restrito del grupo, muy focado del grupo interdisciplinario. También, mi segunda pregunta tiene que ver con la protección, porque la Comisión tiene ahí mecanismos, yo diría una caja de herramientas, un toolbox, o sea, tenemos aquí el mecanismo de las audiencias, pero tenemos también los mecanismos de actuación en caso de urgencia, la gravedad de danos irreparables, que son las cautelares. Y ahí también, como relatora, me parece muy importante conocer del Estado las medidas concretas adoptadas en respuesta a la cautelar otorgada para protección de la defensa del pueblo, del delegado departamental, de los beneficiarios. Eso para la Comisión es muy importante, porque evaluamos con mucho criterio, una deliberación muy cuidadosa de la Comisión, y la Comisión entendió que estaban satisfeitos los requisitos del artículo 25 de nuestro reglamento, los tres requisitos jurídicos de urgencia, gravedad y danos irreparables. Entonces, para la efectividad de nuestro mandato, es muy importante tener en cuenta estas informaciones. Y tendría una pregunta a las representantes, a los representantes, ¿no? A las mujeres. ¿Cómo sienten la protección de los defensores de derechos humanos, las defensoras y defensores de derechos humanos en Bolivia hoy? ¿Cómo está la situación? ¿En qué medida la Comisión, aquí la Comisión, siempre nuestro presidente está a servicio de la causa de los derechos humanos? O sea, ¿cuál es nuestra capacidad de contribuir para justamente la protección más efectiva de los derechos humanos? Entonces, son las tres preguntas. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, comisionada. El relator especial. Gracias, presidente. Bueno, buenas tardes. En relación de la Defensoría, también el representante del Estado. A ver, quiero focalizarme en dos puntos que me parecen importantes, que añaden a lo que ya introdujo de manera precisa la comisionada, Flavia Pérez Sánchez. Una de mis preocupaciones tiene que ver con el tema de la impunidad sobre graves violaciones de derechos humanos en Bolivia. Y que no tiene que ver, digamos, tiene que ver con esto que hemos visto hoy, por supuesto que esto está en proceso, pero también creo que con un patrón histórico de otros periodos. No estoy diciendo que sea en particular este gobierno transitorio. Dentro de pocos días tenemos una audiencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el caso de una desaparición forzada de la década del 80, nunca resuelta, que permanece impune y que uno de los patrones es falta de información de los archivos militares. Y hay otros casos que estamos procesando del gobierno anterior y ahora estamos ante esta situación ocurrida por los episodios que todos conocemos. Entonces, creo que si un aporte se le puede hacer a la democracia boliviana es construir mecanismos para dar fin con esta historia de impunidad que parece que se repite. Y en ese sentido, bueno, adhiero a lo que proponía la comisionada Pio Bezana en el sentido de que se permita que este grupo de expertos internacionales haga un aporte en ese sentido. Y también le quisiera hacer la pregunta a los representantes del Estado sobre algo que levantaron los solicitantes respecto a que hoy habría un obstáculo, no sé explícito cuál, o que se habría declarado secreta la información de las fuerzas de seguridad que participaron en estos hechos. porque ahí sí claramente el estándar en distintos casos, no solo en el caso de Bolivia, sino en distintos países, la comisión ha dicho y en distintas decisiones, que la seguridad nacional no se puede interponer como una excepción legítima cuando se trata de información, de investigaciones, de violaciones a los derechos humanos. Entonces, ese creo que es un elemento importante. Y el segundo tiene que ver con los procesos vinculados a figuras penales como sedición o, digamos, delitos que protegen la seguridad del Estado. Y en ese sentido, si bien la cita que ustedes, digamos, reprodujeron, efectivamente, la comisión ha dicho es excepcional, la penalización y criminalización de expresiones, y hay otras citas que uno podría traer, como que la democracia requiere que se toleren declaraciones robustas, injustas, incluso a veces ofensivas. Y en ese sentido, la manipulación del derecho penal, esta figura de sedición, realmente se presta muchas veces para... No digo que en este caso, habrá que ver, y ahí sí también solicito información, de cuáles son esas expresiones que ustedes mencionaron genéricamente, pero nos gustaría ver con precisión cuáles son esas expresiones que se consideran que configura un delito de sedición que, de acuerdo a lo que ha dicho la comisión, deberían ser incitaciones directas a la realización de un mal inminente. Es decir, el hecho de decir, por ejemplo, simplemente, este gobierno debe caer, este gobierno es una dictadura, o este gobierno va contra los intereses del pueblo. En fin, expresiones que vemos todos los días en muchos contextos, per se no deberían configurar un delito de sedición, porque, en definitiva, coartaría realmente en forma evidente el ejercicio de la libertad de expresión, y muchas veces estas expresiones fuertes, sin duda, son parte de los ambientes polarizados que los estados deben tolerar, y la prisión por estos casos es una situación que la comisión ha rechazado. Entonces, me gustaría tener más información sobre los casos que el Estado mencionó, donde entienden que hay contenido sedicioso. Muchas gracias. Gracias, relator. Bueno, yo no voy a agregar ninguna pregunta. Me parece que el planteamiento hecho, en primer lugar, por la doctora Pío Besán, es muy completo. Habla mucho ella en nombre del mandato, en nombre de la comisión en relación con su mandato, y las preguntas muy concretas del relator de la libertad de expresión la vienen a complementar. Pero no puedo perder la oportunidad de expresar el interés que tiene la comisión por coadyuvar en este proceso de reconciliación que debe haber al interior de Bolivia. Ese es nuestro rol, ese es nuestro mandato. Quiero, como ya lo dijo Flavia, ponernos a la disposición de ustedes en todo aquello que la comisión pueda coadyuvar en los próximos meses y en las próximas etapas. Lo que aquí hemos escuchado son testimonios sobre distintos hechos que tienen como un denominador la existencia de una polarización. Eso creo que es evidente. Y para mí, en lo personal, esta es una gran oportunidad porque estoy escuchando de viva voz muchos de los planteamientos que venimos dando lectura de ambas partes, planteamientos hechos por ambas partes. Este es para mí una gran oportunidad de conocerlos de viva voz. Creo que al escucharlos vino a mi mente la relevancia de la próxima visita en loco. Agradecemos mucho, hemos reconocido la invitación formulada por el Estado. Nos parece que esa visita en loco nos va a ayudar a entender mejor el complejo panorama y a partir de ahí formular recomendaciones que queremos que sean recomendaciones muy constructivas con propósito de auxiliar a Bolivia en este momento. Le voy a dar la palabra ahora a los solicitantes por cinco minutos y de la misma manera cinco minutos a la representación del Estado. Gracias, presidente. Solamente de forma, yo quisiera que pongan las diapositivas del Estado, porque es la clara muestra de la forma de desacreditación, de estigmatización hacia mi persona. No sé si es un carácter misógino por parte de los representantes del Estado la forma en que se refieren hacia mi persona. Y además, poco coherente, porque ellos en los escritos de respuesta de medidas cautelares e inclusive el escrito de respuesta a la audiencia temática han señalado claramente y también el ministro de la Presidencia y el ministro de Gobierno en su momento de que la foto que hacen circular, que bien que lo tengan ellos, respecto a mi participación, no en el trópico, sino en Sacaba, ha sido para pacificar el país. Ha sido el primer acuerdo de pacificación con el sector más duro del Estado de Bolivia para poder llegar a la pacificación. Ese acuerdo que se ha conseguido, incluso al riesgo de nuestra integridad y nuestra vida, ha sido el replicado en los otros acuerdos de pacificación, que valga la redundancia, no han sido cumplidos por parte del Estado hasta ahora. Entonces, mal se puede decir que nos encontramos en un proceso de pacificación en curso, cuando la violencia sigue latenta. Recién el día de ayer se registraban manifestaciones y represión excesiva de la policía boliviana. Por otro lado, es importante señalar, me hubiera gustado participar en la audiencia de cara a cara, porque ese problema no es un problema que sucede hace un año, suceden hace bastantes décadas. Yo también hubiera querido saber qué es lo que han hecho los anteriores defensores del pueblo, que ahora ellos señalan como personas notables, pero también entendería y yo me cuestionaría. Si están señalando que durante catorce años se ha vivido un grado de violación de derechos humanos fuertes en Bolivia, yo quisiera saber que ustedes puedan consultarles a los ex-defensores qué es lo que han hecho en esos momentos. Por otro lado, querido presidente, para la Defensoría del Pueblo resulta fundamental que se puedan activar todas las relatorías del sistema interamericano. Quisiéramos la visita como Defensoría del Pueblo, de la Relatoría de Libertad de Expresión, de la Relatoría para Defensoras y Defensores de Derechos Humanos y de otras necesarias. Sería muy importante para nosotros como Defensoría del Pueblo que puedan visitarnos a nuestro país, sobre todo tomando en cuenta que reiteradamente acá los representantes del Estado refieren que cualquier pronunciamiento hecho por Naciones Unidas, por el sistema de Naciones Unidas o por el sistema interamericano es subjetivo, es sesgado, es parcializado. No entendemos. Además de la Defensoría del Pueblo que está en contra de ellos, además los sistemas universal y sistema interamericano también parecería que están en contra de ellos. Nos parece importante aquello. Respecto al tema de impunidad, con toda seguridad, también nos llama la atención que un grito o un lema de ni olvido ni perdón, justicia, no se ha entendido desde una visión de Derechos Humanos. Las organizaciones de Derechos Humanos de las que nosotros sí hemos sido parte por décadas durante la dictadura, durante muchas etapas de masacres como las que hemos tenido que vivir recientemente en nuestro país, las hemos llevado en alto y lo volveríamos a hacer, porque no hay forma de pacificar, no hay democracia que se sostenga cuando hay manto de impunidad en nuestros estados. Además, puntualizar, antes de que en una aparente legalidad señalen que estos procesos están en curso, todos estos procesos a más de tres meses se encuentran en etapa preliminar, es decir, no existe ni siquiera imputaciones formales al respecto. El tema de reservado y secreto, tenemos acá las constancias formales y escritas de las Fuerzas Armadas que señalan que se van a amparar en ese decreto supremo y que ellos no van a revelar información, ni policía ni Fuerzas Armadas, respecto a quienes participaron. Mi pueblo necesita justicia, necesita saber quién disparó, necesita saber de qué forma, por qué han asesinado a 35 personas en las que, para conocimiento del Estado, se encuentran las dos personas de Montero, porque las 35 muertes son las registradas desde el 20 de octubre hasta el final del conflicto. Nosotros no hemos diferenciado ni partidos ni tendencias políticas de ninguna forma. Pedimos respetablemente a la Comisión que pueda recomendar para que se abstenga el Estado de realizar actos de hostigamiento, persecución y represión en contra de todos y todos los servidores de la Defensoría del Pueblo en sus condiciones de defensoras de derechos humanos. Asimismo, se garantice que cualquier acción no pueda ser cometida tampoco por terceros. Se combina el cumplimiento de la medida cautelar dispuesta ya por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con meduría de la Comisión y también del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, objeto de su vigencia. Se programe un proceso de capacitación urgente en temáticas de derechos humanos para las máximas autoridades del órgano ejecutivo. Se puede organizar una pronta visita de los relatores país y relatores especiales a la verdad posible, realizar actos de investigación de manera independiente, objetiva sobre las masacres registradas y las muertes que se ha vivido en Bolivia. El órgano ejecutivo respete la independencia del órgano judicial, del Ministerio Público y puedan evitar, se presione, se hostigue para que esas instituciones funcionen. Se garantice la libertad de expresión y la protección especial a trabajadores de la prensa, que lamentablemente son víctimas en contra de su vida e integridad. Pueda cesar la persecución judicial, en la que se utiliza arbitrariamente el tipo penal de sedición y terrorismo, y no puedan estar efectuando persecuciones contra dirigentes, contra organizaciones, en particular mujeres, indígenas, orígenas, campesinas. Y se activen mecanismos de fiscalización de pesos y contrapesos a fin de garantizar la independencia de poder. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por ajustarse al tiempo. Cinco minutos para comentarios finales. Gracias, señor presidente. Acoger y valorar la predisposición de su presidencia en la CIDH para construir el proceso de fortalecimiento y reconciliación de Bolivia. Lo valoramos como Estado boliviano. La narrativa de la mentira falla cuando la verdad es revelada. Está aquí presente el pueblo caracara, que precisamente ha reclamado que en años de haber presentado su solicitud de medidas cautelares, no tuvo acogida por parte de la CIDH. Pero también es testigo el pueblo caracara que en menos de un mes de que autoridades del Estado boliviano, como es la defensora interina del pueblo de Bolivia, acude con medidas cautelares, les es otorgada. Entonces, es palpable y evidente el trato discriminatorio a lo boliviano auténtico y profundo, indígena, y una cobertura de auxilio a supuestas autoridades que tuvieran que defender a ese pueblo indefenso. De igual manera, una de las temáticas presentadas por los solicitantes para esta audiencia es libertad de expresión. Voy a leer un párrafo del periódico El Deber del 10 de noviembre del 2018. Imputan al bañil que le gritó a Evo Bolivia dijo no. Moisés Montero Chambi, el albañil de 30 años que gritó Bolivia dijo no, cuando el presidente Evo Morales salía de un acto público en Potosí. Potosí fue imputado por los presuntos delitos de atentado contra la integridad del mandatario y otras autoridades del Estado. El Código Penal contempla apenas de 5 a 10 años de reclusión. ¿Qué dijo la Defensoría del Pueblo cuando un albañil de 30 años humilde de Potosí es apresado simple y llanamente por decir Bolivia dijo no, nada en absoluto? Son cuatro las temáticas abordadas por la Defensoría en esta audiencia. Independencia judicial, libertad de expresión, persecución de defensores de hechos humanos y Decreto Supremo 4078. El Estado boliviano se ha preparado con la información e insumos para ello, pero ahora sorprenden al Estado y nos reclaman información que tal vez tiene de primera mano el Ministerio de Gobierno, el Ministerio de Presidencia. Con esas dificultades yo voy a ceder la palabra al Ministro de la Justicia para que de todas maneras, aunque no estaba incluido en el contenido de la temática, den la información que tenga. Gracias, Presidente. Respecto a la atención de los familiares de las personas fallecidas y de los heridos, se ha emitido el Decreto Supremo 4100. Al respecto, nosotros tenemos reuniones todos los miércoles a las 6 de la mañana con gente de la Mesa del Pacto de Unidad, que son las organizaciones sociales, con las tres bancadas de la Asamblea Plurinacional. Me sorprende el número de personas detenidas que establece la Defensor del Pueblo Interina, de 1.500 personas. Cuando nosotros hemos recibido una lista del Pacto de Unidad, que son las dirigencias, que es la gente que ha estado dentro de las convulsiones. Solo como referencia, nosotros hemos asistido desde el Ministerio de Justicia a través de Defensa Pública a el Vicepresidente del MAS IPSP, quien ha sido liberado a través de defensores públicos en Bolivia. Respecto a los 35 fallecidos, nosotros hemos llevado más de cinco reuniones con los familiares de Montero, con los familiares de Sencata y con los familiares de Río Abajo, con quienes ya hemos llegado a un acuerdo. Yo les voy a dejar las actas y el proyecto de decreto supremo que modifica el primer decreto supremo, donde además se han expandido la atención, no solamente en atenciones médicas especializadas, que las estamos llevando adelante, sino que también estamos llevando un acompañamiento de gestión social con subsidios y otros beneficios o ayudas humanitarias que se le están dando a los familiares. Hemos tenido una reunión preliminar con los ciudadanos originarios del Chapare, que son los familiares de las personas que murieron en Sacaba. En esta primera reunión ha sido de orden informativo hacia ellos respecto al contenido del decreto supremo 41.000 y sus modificaciones. Ellos han quedado en evaluar este decreto supremo. Ellos tienen una forma de organización comunal, no toman decisiones individuales, por eso es que también a ellos les ha costado salir de ese lugar donde bien la defensora del pueblo interina decía es el más duro del movimiento al socialismo. Nosotros hemos brindado atención a más de 150 personas detenidas, más allá del presidente o del vicepresidente del MAS. Hemos establecido una ruta crítica con la mesa o el pacto de unidad, que son las organizaciones sociales y la bancada del MAS, respecto, por ejemplo, a sacar los precintos de las sedes sindicales que han sido precintadas por el Ministerio Público para las investigaciones. En cuanto al punto de independencia judicial, es importante establecer las rutas críticas que tomó el MAS desde el 2006 hasta el 2019 para cooptar la justicia con jueces masistas, con miembros del Tribunal Supremo de Justicia masista en todas las instancias, y eso se evidencia con la sentencia constitucional 0084, que fue el detonante para lo que ocurrió el 20 de octubre, luego que se forzó una reelección para alguien que quería instaurar un sistema hegemónico de poder en nuestro país. Llama poderosamente la atención que estos argumentos que hoy se esgrimen en respuesta a la independencia de la justicia no se hayan dicho antes, que no se hayan establecido antes con la fortaleza que se lo hace hoy. Nosotros somos fervientes portadores de la pacificación en Bolivia, hemos estado en todas las mesas de pacificación, lo vamos a seguir haciendo, presidente, porque sin duda alguna nosotros creemos en que Bolivia merece de aquí en adelante una Bolivia pacífica, una Bolivia de desarrollo, una Bolivia de futuro, y sobre todo una Bolivia con tolerancia, presidente. Muchas gracias, hemos agotado el tiempo, de veras les agradezco mucho a ambas partes por haberse acercado a la comisión. Damos por concluida la audiencia, continuamos en esta misma sala, en la última, a las cinco de la tarde.